Májito, májito Los tiempos rojos Ah, esos sí están poca madre Sigue dejando de comer Con la verga Podemos ver una especie de calaca aquí Oye Descubre quién es Chucky Ya pues coño Ah, te voy a borrar ¿Qué estás gordo? Ya sé cómo he hecho más para consultarles en computadora ¿De quién? Derechos Humanos, de octavo Me tocó compro de octavo Saludos a Jessica y ¿cómo se llama la otra? Carelli Saludos a ellos y saludos a todo el grupo de Derechos Humanos que se dé Que esos güeyes también quieren que los grabe uno Los Derechos Humanos también quieren que los grabe uno Porque ayer que estaba yo con ellos Estaban grabando Pero para Instagram Estaban ahí con su teléfono grabando Y pues Ya les dije que algún día, en algún momento Más adelante de la temporada pues ya Ahí la voy a grabar Seguimos con la crónica Mi LAC Mi LAC Trae su LAC Ni peso ni puta madre Es que iba a decir MAC La MAC La más pedorra güey Vale 22 mil baros güey La 4K 26 baros Y si quieren la 5K de pantalla de 27 pulgadas 60 mil baros Como la de ayer del centro de cómodo que está en 10 mil Jajaja La que compró una que la seguí de 19 Ah bueno pero No mentira le digo en la vida Va a ser mentira si con que crees que edito los videos Con que crees que hago tareas Tu vas al CYBER Hola CHOP Si te voy a llamar el video grabando CYBER Tu vas a aceptar el video Con DJ ¿Como te llamas tu? Yo te lo que estaba bajadito PITER DJ PITER Este es el estilo de PITER La anguila de PITER La guapa que yo Ya pues coño Otro Chucky también que se va a poner a decime No puedes pronunciar mi nombre y joder Yo si lo voy a hacer Ahí le pone un PIT Bueno otro este Chucky 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 La palabra del día eh Chucky A ver ¿Cuál es la palabra del día? La vas a terminar pagando tu Ewa ¿La palabra del día? Hashtag Chucky Dale Es más así se me llama el capítulo me vales A ver vos no estés llorando ahí Dame, dame Chucky No, sacate la veo que salen Jajaja Te voy a llevar la verga Te voy a llevar la verga Te voy a llevar la trambos y huele a verga Por un punto Güey esto es Onai Onai Onilai Idiota Jajaja 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 Jejaja large Jajaja 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 Dime En Kane Jaja Jajaja 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 Cabeció para afuera verdad Como que re-centró, re-centró Re-centró Si es que viene vindeco ese cabrón A ver donde me robo Le voy a meter el vaca Ay dios ¡Abre pendejo! ¡Abre pendejo! Ahí vamos, así ¡Palle! ¡Hombre! Ya se había abierto uno ¿Cuál? El otro el 17 iba solito Ya se había quedado Estos dos vergas Tenía espacio para acomodar sus siete Lo iba cerrando porque se disparaba Ya no hay Nada más tenía este Nada más tenía dos Ahora tú es radioactivo Tienes cita Aguaba chito guapo Un peludo de acá de De carro No, no, no Tienes cinco horas por nada Sí, por la humanidad Me hubieras dicho Aguaba chito guapo ¿Qué? ¿Qué se salió de la clase de periodismo? Por eso, güey Ahorita estamos viendo La crónica De premio nacional La crónica es muy chivante No, y vieras que sí Son periodistas aquí de Tabasco Y los de carro Nos vinimos a ayudar Porque los de carro Nos vinimos a... Trajimos a una ambulancia Un doctor, güey ¿Qué? ¿Qué le pasó? Nos sacaron el aire Nos sacaron el aire Eso como se siente Con el aire Con ese churro de marihuana, güey Ay dios Ay dios ¡Eeeeh! ¡Penal! ¡Albetro! ¡Saca la amarilla, güey! ¡La roja! ¡La azul! ¡La huevo, sí! ¡Futa, güey! ¿Penal? No, no ¡Penal, la otra! Vean las piernas, vean las piernas Sí, penal Sí, penal Sí, penal Sí, por dentro del área Se lo tumbó, güey El chapate ¿Puede mal dicho chapate? ¿Quién es el chapate? ¿No? 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 Ah, dale, ah, dale ¿No? ¿No lo hubierta? ¿No? ¿Da, güey, si es penal befes? ¿No? ¿De dónde? ¿Con el bode? ¿Qué pasa? ¿Segundamente al penetró el machón penales? ¿No? Ay, ni penales No, por eso No se sabe por el 0 ¿No se sabe por el 0 Nada va a volar, güey ¡Cállate, pre visto! čállate, p4** Nada va a volar ¿Ha de quién? ¿A la izquierda? A la izquierda ¡A la izquierda scheme por PDF! Derecha del portero ¡EY! ¡Derecha! ¡Co! 1,2,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1 2,2 La artritis Caminando de puntita ¡Que tienes Marcos! ¡Que tienes Marcos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!